Cuando era joven, nací con demasiadas ideas. Nunca me faltaban las ideas. De hecho, tenía tantas ideas que no sabía qué hacer con ellas. Cualquier cosa que sucedía o alguien que dijera algo, tenía instantáneamente mil ideas. Y tengo tanta energía que no podrían seguirme a la par mía dos mil personas. Literalmente en la escuela, la escuela entera, corriendo tras mí, nadie podía alcanzarme. Cinco mil soldados en el ejército corriendo tras mí y no podían atraparme ninguno. Demasiada energía. Así que les voy a dar, no demasiados ejemplos, porque significa que les doy demasiada sugerencia a los jóvenes. Solo un ejemplo. Mi tío, mi tío estaba arreglando autos. Y él, yo estaba mirando, y él me dijo que si cubría el escape, el auto no llegaría lejos, porque el auto necesita alargar el humo. Así que se me ocurrió algo enseguida. Estábamos campando ese fin de semana, había muchos jóvenes y el pastor comíamos choclos. Y adivinen qué. Tomé el choclo y se lo puse en el escape del auto del pastor. Después fui al pastor y le dije, pastor, ¿cree usted en milagros? Claro que sí. ¿Ha visto últimamente un milagro? No, respondió. ¿Por qué no? ¿No cree en Dios? Debería ver el poder de Dios todos los días. Tienes razón, lo sé. Sé que debería hablar más. Entonces le dije, que Dios le da la oportunidad si uno no se arrepiente. Terminamos de acampar y el domingo volvíamos a casa. Todos subieron su auto. Encendíamos los autos y nos fuimos. Y el pastor arrancó su auto y condujo 20 pies. El auto se hizo tuc, 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 y se paró. Todos pararon para ayudar al pastor. Revisaron el auto, levantaron el capó, revisaron el motor. Chequearon la batería también. Todo. Todo. Nada. Muerto. Fui y le pregunté, ¿oraste? Bueno, me responde. En realidad no. Sos un pastor. Rodearon el auto y oraron. Mientras oraban, quité el choclo. Intentó arrancar el auto y el auto arrancó. Un milagro, le dije. Uno de los jóvenes no cerró sus ojos. Y le dijo al pastor que yo quité el choclo. El pastor llamó a mi papá. Dice, él está loco. Nunca va a cambiar él. Eso es lo que mi mamá y papá escucharon unas 20 veces por día. Literalmente. Podría contarles tantas historias como para escribir dos libros de bromas. Cada día. Cada día. Cada día. Una vez fui al ático. Dían algo sobre la cocina. Era muy primitivo. Era para el humo. Con un alambre. Le quité la tapa de la sopa del pastor. Y le puse dos manos de sal. Podría seguir, seguir y seguir. Y él llamaba a mi papá. Los maestros, los vecinos. También lo llamaban a mi papá. Señor Goya. Él está loco. Este chico no tiene esperanza. Nunca va a cambiar. A mi mamá le salía a canas y lloraba. Cariño, ¿qué vamos a hacer con él? Y adivinen qué hizo mi padre. Me dio un abrazo. Literalmente venía a mí. Me abrazaba y me decía. Yo también lo hice, pero a mí no me agarraron. Y mi mamá, ¿por qué lo alentás? Mi padre le decía, si es como yo. Y lo golpeamos. Va a irse de casa y nunca regresa. Después mi padre le decía a mi mamá. Como padres, representamos el amor de Dios. Ante nuestros hijos. A través nuestro es como conocen a Dios. ¿Cómo van a entender a Dios y su gracia? Al menos que se lo mostremos nosotros. Le decía a mi mamá. Dios nos perdonó. ¿No deberíamos nosotros perdonarlo a él? Y le decía a mi mamá. Mi padre oró por mí. Y cuando tenía 32, cambié. Él aún no tiene 32. Yo oro por él día y noche. Él va a cambiar. Y si seguimos orando, toda esa energía y ideas serán para la obra de Dios. ¿Se pueden imaginar eso? ¿Me están entendiendo? Eso se llama gracia. No merecida. Inmesurable. Asombrosa. Maravillosa. Gracia.